Acciones de orientación y capacitación al adulto mayor en hogares de ancianos y casas de abuelos sobre el proceso de bancarización y el uso de las herramientas digitales en general realiza la Unión de Informáticos de Cuba UIC en Guantánamo en consonancia con el programa destinado a crear una cultura financiera y digital a nivel de toda la sociedad. La especialista superior del Ministerio de las Comunicaciones en la provincia y presidenta de la UIC en el territorio refirió a que entre los centros visitados se encuentran el hogar de ancianos Santa Catalina de la ciudad capital en el cual actualizaron sobre el proceso de informatización y el avance progresivo hacia una transformación digital escalonada y segura. Animados intercambios con los adultos mayores se produjeron también en la Casa de Abuelos del municipio de El Salvador en la cual se trataron temas de comercio electrónico el uso de las pasarelas de pago transfer móvil y en zona la importancia del proceso de bancarización y las buenas prácticas desde el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Profesor Oh Oh Gracias por ver el video.